Este proceso se refiere a la protección del conocimiento y experiencia adquirida en el desarrollo de nuestros productos y servicios. Los activos tecnológicos son una parte muy importante del capital intelectual de las empresas y el desafío es generar mayor valor de esos activos. La propiedad industrial es un conjunto de activos empresariales y jurídicos. Sin embargo, estos activos intangibles sólo adquieren valor cuando apoyan la estrategia y se asocian a otros activos para dar lugar a un producto o servicio protegido que atraiga a clientes. Para gestionar la propiedad industrial de forma eficaz se ha de entender qué puede hacer una patente, una marca o un diseño registrado para las empresas. Las empresas poseen distintas estrategias con respecto a su propiedad industrial. ¿Qué esperamos obtener de la propiedad industrial? Tecnalia ya obtiene ingresos con licencias y oportunidades de negocio con la creación de nuevas empresas de base tecnológica. Pero la gestión de la propiedad industrial debe hacerse de manera integral y crear mayor valor estratégico. La propiedad industrial puede desempeñar varias funciones. Generar ingresos compartiendo oportunidades de negocio con clientes, licenciando o vendiendo. Mejorar nuestra ventaja competitiva y posición en el mercado. Facilitar la transferencia de tecnología y conocimientos. Proteger a las empresas de base tecnológica creadas por Tecnalia. Optimizar el desarrollo de tecnología evitando la investigación redundante. Mejorar la reputación e imagen como centro tecnológico. Ahora bien, para conseguir una buena capacidad de protección se deben poner en marcha cuatro temas clave. Saber identificar y valorar activos tecnológicos. Gestionar bien la cartera de propiedad industrial. Gestionar el conocimiento de los investigadores. Y gestionar la propiedad industrial en las colaboraciones y entornos de innovación abierta. En este proceso de ISAMPE se ha puesto en marcha la política de propiedad intelectual e industrial y se han elegido dos subprocesos. Gestión en las invenciones y gestión de la cartera de patentes.